Ocho de la mañana con 16 minutos, escuchemos en el gabinete ampliado a Luis Sánchez Catacora, presidente. Tenemos la misión de devolverle la confianza a la población, de devolverle la salud, de devolverle la educación, de devolverle las obras que durante 11 años de gobierno de facto el pueblo boliviano ha sentido la ausencia de todo esto y por lo tanto se ha sentido desamparado, se ha sentido sin una protección del Estado hacia toda la población. Por lo tanto, ese es un tema que vamos a tocar, el tema presupuestario, el tema de la gestión de la inversión pública viene reunida con algunas de las instituciones para recoger la información que se necesita para poder llevar adelante una buena gestión en materia de inversión pública. Nosotros hemos sido desde el 2011 los que hemos impulsado la inversión pública como un instrumento para poder reactivar la economía, para sacar a Bolivia de la pobreza. Y estamos sacrificando el gasto corriente, estamos sacrificando muchas actividades para generar inversión pública. Por eso es que tenemos que conversar, tenemos que generar en nuestras instituciones procesos más ágiles para la inversión pública, aún y tomando en cuenta esto que estamos experimentando y que estamos viendo, que es la segunda ola del coronavirus en nuestro país. Y Europa inclusive empieza a dar señales de clave en una tercera ola. Y tenemos que estar preparados. Hemos tomado algunas medidas, evidentemente, y no quisiéramos que el tema del coronavirus afecte el bolsillo de los bolivianos, la economía de los bolivianos y las bolivianas. Por eso es que hay que discutir cómo lo vamos a hacer sin poner en riesgo a nuestros trabajadores, a nuestros servidores públicos, cómo lo vamos a hacer en un marco de presencia del coronavirus en el país, porque, como lo habíamos dicho en el momento, el virus vino para quedarse. Está aquí, va con un económico. Entonces tenemos que saber enfrentar esta situación, no solamente en la parte de la gestión propiamente vital, sino también, por supuesto, en materia de inversión pública, que es el nexo que tenemos para poder satisfacer muchas necesidades. Haciendo uso de la palabra el presidente Luis Arcega Tacora, en el gabinete ampliado, donde van a tratar varios temas, entre los más importantes está, por supuesto, las acciones que está desarrollando el gobierno y que desarrollará en torno a las vacunas también al COVID-19. ¡Excel yourọ, bye! Adiós. 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 Gracias.